¡Hola, niñas y niños! ¡Bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3! En esta su clase de inglés... ¡Ay, ay! ¡Ya me descubrieron! ¡Ah, cómo están! ¡Bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3! Hoy tenemos preparado para todas ustedes y todos ustedes una clase de inglés muy interesante. Pero antes de comenzar, vamos con Ajo listo porque tiene recomendaciones que darnos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muy importante seguir estas recomendaciones, niñas y niños. Vamos a comenzar con esta clase de inglés que lleva por título Las partes de la receta. ¿Y qué les parece si le damos la bienvenida a la maestra Ramona para que comencemos con esta bonita clase? ¡Hola, mís! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chicas y chicas! ¡Hola, profesor Ramona! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¡Muy bien, gracias! ¡Hola! ¿Estás en tu zona de estudios? ¿Ya están en su lugar de estudio? ¿Están listos para aprender nuevas cosas en inglés? ¡Sí! ¿Están listos para aprender nuevas cosas en inglés? ¡Estamos más que listos, maestra! ¡Bien! Ok, but first, let's remember some recommendations that we learned in a song. Pero antes, ¿qué les parece si recordamos algunas recomendaciones que aprendimos en una canción? ¿Te parece? ¡Me encanta la idea! Ok, now let's listen to it. ¡Escuchémosla! ¡Escuchémosla! ¡Bien quiet, please! ¡Oh, good! ¡Ya están todos listos y preparados! ¿Estás listos? ¿Estás listos? ¡Sí, estamos listos! ¡Bien! 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 Vamos a aprender acerca de recetas. ¡Bien! Y especialmente hoy vamos a aprender the parts of a recipe. Vamos a aprender las partes de una receta. ¡Ay, qué rico! And do you know what's the recipe? ¿Y saben cuál es la receta? ¡No! ¡Ay! ¡Eh! ¡Una limonada! ¡Yes! ¡Ale, moned! Sí, vamos a aprender las partes de una receta de una limonada. Good. Ok, now, look, Eric. Here you have a illustrated recipe. Aquí tenemos una receta ilustrada. Ilustrada. Ok, now, we can see here. Aquí podemos ver las partes de una receta. Ok, now, look. This is the title. Eric, can you show us the title? Lemonade. Ok. Now, the title is the name of the food that we are going to prepare. ¿Cuál es el título? El título es limonada. Exactamente. Es el nombre de la comida, the food or the drink, o la bebida, that we are going to prepare. Que vamos a preparar. Ok. And also in a recipe, we have the ingredients. También tenemos los ingredientes en una receta. Ok. And the ingredients are the items that we are going to use to prepare that food or drink. Los ingredientes son todos los elementos que necesitamos para preparar un alimento o una bebida. Good. And the preparation steps. Y las etapas de preparación. Ok, very good. Los pasos de preparación, they show us the instructions that we have to follow. Son las instrucciones que necesitamos seguir. First, second, primero o segundo. Ok. So, the parts of the recipe, las partes de la receta son title, Título, Ingredients, Ingredientes, Preparation steps, Y los pasos de preparación. Good. Ok. Now, I want you to listen to this song. Quiero que escuchen esta canción for you to memorize the parts of a recipe. Para que ustedes se aprendan las partes de una... Limonada. De una receta. De una receta. Good. Ok. Let's listen to it. Vamos a escucharlas. The parts of a recipe, parts of a recipe, parts of a recipe. Title, 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 the ingredients, 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 the preparation steps. ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Lo hicieron muy bien! Ahora ya sabemos las partes de la receta. ¡Sí! ¡Buen, ok! ¡Title! ¿Logo de escuchar que dicen title? ¿Título? ¡Ingredients! ¡Ingredients! ¡And preparation steps! ¡And preparation steps! ¡Y pasos de preparación! Ok, now that you know the part of a recipe, ahora que ya saben los pasos de preparación, let's read this recipe. ¿Me puedes ayudar? Vamos a leer. ¿Qué es el título? El título es Lemonade. ¡Vamos a ver los ingredientes! ¡Vamos a ver los ingredientes! ¡Un litro de agua! ¡Un litro de agua! ¡Cinco cucharadas de azúcar! Ok, now, remember, recuerden que si ustedes pueden eliminar el azúcar de la receta, it's ok. Ok. ¡Four lemons! ¡Four lemons! ¡Four limes! ¡Four limes! ¡Mester Ramona, ¿y cuál es la diferencia entre un lemon? I have some here. Ok, now, in English we have a difference. En inglés tenemos una diferencia. A yellow one like this, uno amarillo como este, it's lemon. ¡Lemon! And a green one like this, it's lime. ¡Lime! Or lemon. So, si es amarillo, y si es verde, it's a lime. It's a lime. Ok, good. So, we can use lemons or limes. Podemos usar cualquiera de los dos to make a lemonade para hacer una limonada. And let's check the preparation steps. Vamos a ver los pasos de preparación. First. Primero. Squeeze lemon juice into the water and mix. ¿Qué debemos de hacer primero, Eric? Exprimir jugo de limón dentro del agua y mezclar. Very good. Now, second. Second. Pour the sugar into the water and mix. Sirve el azúcar dentro del agua y revuelve. Ok, very good. We're going to pour the sugar. Vamos a vertir el azúcar into the water, en el agua. Good. ¿Qué te parece, Eric, si me ayudas para que las niñas y los niños recuerden bien los ingredients to make a lemonade? Por supuesto. Ok, now, what are the ingredients? ¿Cuáles son los ingredientes? First, we need? Agua. Water. 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 Now, you can see here also, one liter of water. 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 And now, what else do we need? ¿Qué más necesitamos? We need? Sugar. 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 Okay. As I said, como les dije, you can put a little sugar. Le pueden poner porquita. Or you can eliminate the sugar from the lemonade. Or you can eliminate the sugar from the lemonade. O la pueden eliminar. Okay. It's up to you. Depende de ustedes. Okay. Now, and here we have the sugar. And also, the main ingredient. We can use lemons. Lemons. Or lime. Or limes. Very good. Okay, Eric, ¿qué te parece para que las niñas y los niños no se les olviden los ingredientes? ¿Qué tal te parece si hacemos unos gestos, movimientos para que no se les olviden? Are you ready? Muy buena idea. ¿Están listos? Okay, I want you to stand up. ¿Quiero que se paren? Okay, good. Okay, now, let's imagine that we have the water. Imaginemos que aquí tenemos el agua. Water. Water. Very good. Okay, now, sugar. Sugar. El azúcar. Sugar. Sugar. Good. El azúcar. Sugar. And now, lemons. Let's imagine that we are squeezing the lemons. Imaginemos que estamos... Exprimiendo el limón. Okay. Lemon. 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 Okay. Water. Sugar. Lemon. Lemon. Okay, very good. One more time. Water. Sugar. Lemon. Excellent. Good. ¿Ya se lo aprendieron? Okay. Now, we need to see and check what are the preparation steps. Necesitamos ver los pasos de preparación. Okay, now, I have it here. Aquí los tengo. And the first one is squeeze lemon juice or lime into the water and mix. Eric, ¿me ayudas a hacer el gesto, el movimiento? Okay. Squeeze lemon juice. Esprimir. Jugo de limón. Good. Lemon juice or lime into the water and mix. Y revolver. Good. And step number two. El paso número dos. Pour sugar. Pour the sugar into the water. Water. Water and mix. Okay. Then, you can, step number three, you can drink and enjoy. ¡Yay! Pueden tomarlo y disfrutarlo. Good. Very good. Okay, now, ¿qué les parece si escuchamos esta canción que nos enseña los pasos de preparación? Are you ready? ¿Están listos? ¡Estamos listos! ¡Yay! Good. Okay, now, let's listen to this song. Lemonade. You squeeze the lemon, lemon, lemon into the water, water, water. You squeeze the lemon, lemon, lemon into the water, water, water. You squeeze the lemon into the water. You squeeze the lemon. And then you mix, mix, mix. You pour the sugar, sugar, sugar into the water, water, water. You pull the sugar, sugar, sugar into the water, water, water. Pour the sugar into the water Pour the sugar And then you mix, mix, mix ¡Good! Ya nos aprendimos los pasos ahora First, you squeeze the lemon, lemon, lemon Into the water, water, water And then, you mix You pour the sugar, sugar, sugar Into the water, water, water And then you mix Mix, very good Okay, now listen I want you to look at these preparation steps Quiero que observen estos pasos de preparación Now, here I have the preparation steps I want you to help Eric Quiero que ustedes le ayuden a Eric A poner las palabras en la ilustración correcta Are you ready, Eric? Estoy listo Me ayudan en casa, por favor, niñas y niños Para poder hacer esta actividad muy bien entre todos Good, excellent Okay, Eric What's the first step? ¿Cuál es el paso número uno? ¿Cuál es, niñas y niños? Exacto Squeeze the lemon juice Aquí está Good, very good Squeeze lemon juice Squeeze ¿Y cómo le hacíamos? Or lime Squeeze Squeeze lemon or lime juice Very good Bien, aquí está la primera Excellent Good job Okay, now step number two Do you remember? Mix ¿Recuerdan el paso número dos? ¿Era mix? No ¿No era mix? ¿No era mix de verdad? Squeeze lemon juice or lime juice Ah, pour the sugar into the water Okay, good Pour a little sugar into the water Okay, good Pour a little sugar into the water Excellent And what's the last one? ¿Y cuál es el último? Pues ahora sí sigue Mix Okay, excellent Okay, good job, Eric Thank you, miss Gracias, miss Okay, now Let's give him a clap Le vamos a dar un aplauso Excellent And now, what's next? Y ahora ¿Qué les parece Si vemos un video Donde nos habla De las partes de la receta Porque no nos podemos olvidar What are the parts of the recipe? Okay, let's watch it Vamos a verlo, Eric Vamos a verlo, entonces The parts of our recipe Parts of our recipe Parts of our recipe The title, title, title The ingredients, ingredients, ingredients The preparation steps Parts of our recipe Parts of our recipe Parts of our recipe Good Okay, what are the parts of the recipe, Eric? The parts of the recipe are The title Good Ingredients And Preparation steps Very good, excellent Okay, now Miss, I'm sorry Okay Miss Ramona, what is this? This is a mailbox Eso es un buzón And you know, Eric We have some messages Tenemos algunos mensajes From some students De algunos alumnos That they sent us Now what are their favorite preparation steps? Tenemos mensajes Ellos mandaron, sí Mensajes De cuáles son Sus pasos favoritos En la preparación De una lemonade Do you want to see them? Podemos verlos, sí Of course A ver Wow, sí hay aquí mensajes Ok, now let's read it Vamos a leerlos Muy bien Emily Janay nos dice Step two Aquí están bien Ah Ok, what is her favorite preparation step? ¿Cuál es su paso favorito? Ella dice que es el Step two Pour the sugar into the water and mix Dice que su paso favorito es el paso dos Poner, vertir el azúcar dentro del agua Y luego mezclar Good Gracias Emily Good Now let's read the next one Vamos a leer el que sigue Dice que su paso favorito es el paso número uno Ok El paso número uno es Squeeze the lemon juice into the water and mix Very good Exprimir Ok, now let's read the next one Leamos el que sigue It's from Es de David Manuel Y él comenta que su paso favorito es el Step one también Es exprimir el jugo de limón Muy bien El siguiente es de Benjamín Benjamín nos dice que su paso favorito es el paso número dos Ok Y ese era el último, el de Benjamín Ok, now let's review what we have learned today Repasemos lo que hemos visto hoy What is it? ¿Qué es? It is a recipe, teacher Ramona Gracias Camila Es una receta, maestra Ramona Very good, excellent Muy bien Now, do you remember the parts of a recipe? ¿Recuerdan los pasos de la receta? Yes, I do Title Ingredients And preparation steps Muy bien Muy bien Now, ok, can you please tell me the ingredients to make a lemonade ¿Me puede decir los ingredientes para hacer una limonada? Yes, of course, teacher Yes, of course, teacher The ingredients to make a lemonade are water, sugar, and lemon ¿Se acuerdan los pasos de preparación? Good job Muy bien hecho Muy bien hecho Ok, and now let's remember the preparation steps First, squeeze lemon juice into the water and mix Primero, es exprimir jugo de limón en el agua y revolver Second, pour the sugar into the water and mix Segundo, es poner el azúcar en el agua y revolver Muy bien, muy bien, Camila Good job And don't forget to mix and mix No se olviden de qué? Mezclar y mezclar Very good, excellent Now, that you have learned the parts of a recipe Ahora que ustedes ya aprendieron las partes de una receta And what recipe we learned today, Kevin? Hoy aprendimos a preparar una bebida, una limonada Very good Now, you can make your recipe book Ustedes pueden hacer su librito de recetas ¿Cómo lo pueden hacer? Now, you can take a piece of paper Sí, pueden, pueden ustedes tomar una hoja de papel You can fold it La pueden doblar One and two Una vez y otra vez, dos veces And the front cover, en la portada You can write my recipe book Y en la portada, ustedes pueden escribir mi libro de recetas Good And then you can draw the first recipe That is Y es una receta de una limonada Y ustedes pueden dibujar cómo preparar una limonada Y esa es su primera receta Ajá, very good And you can show it to your family Y la pueden mostrar A toda su familia Good Ok, Eric ¿Qué te parece para que las niñas y los niños recuerden los pasos de cómo hacer una limonada? Let's sing the song again Cantemos la canción de nuevo Muy bien ¿Qué? Ready? Lemonade You squeeze the lemon protection You squeeze the lemon protection Lemonade ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, Miss. Pues, mientras estuvimos cantando, jugando y viendo las partes de una receta, la clase se nos terminó. ¿Quieres despedirte de las niñas y los niños? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. ¡Hemos terminado con las partes de la receta! Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes de irnos, Maestra Ramona, niñas y niños en casa, levántense porque vamos a seguir cantando esta canción para movernos un poquito. ¿Qué les parece? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.sep.gov.mx No te muevas de tu lugar, porque viene algo muy importante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!